La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por la salud y pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, por la salud del Padre Joel Javier Escalante Buitriago, para que Dios pase sanando y selle con su preciosa sangre. Por un año más de vida del niño Vicente, por la salud de todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos, por la salud de Félix Gutiérrez, Germán Díaz y Yeliza López, y también por todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por el Padre Steven. Por Carmen Herrera, viuda de Pañuela en el octavo día de la novena. Por María Tránsito Mantilla, viuda de Guerrero en el sexto día del novenario. Por Jaleisi Arellano, por Juan Bautista Tarazona Arocha, por Nelson Manolo Arellano, por María Antonia Márquez en el primer día de la novena. Por Consuelo Sevilla a un año, por Uber Flore a un mes, por Gabriel Solano a cinco meses, por Yolimar Labrador, por Anunciación Orduz, Elsa Roja, Charlie Suárez, Leonardo Villabona de Acevedo a cuatro años, y por Luis Felipe Labrador. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos Señor, que tu amor incansable cuide y protege siempre a estos hijos tuyos que has puesto en tu gracia toda su esperanza por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Génesis De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios La serpiente era el más astuto Un día le dijo a la mujer ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente No, si podemos comer los frutos de los árboles del jardín pero de los frutos del árbol que está en el centro Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos porque de lo contrario moriremos La serpiente le dijo a la mujer Eso de que ustedes van a morir no es cierto Al contrario Dios sabe bien que si comen de esos frutos se les abrirán los ojos y serán como dioses pues conocerán el bien y el mal Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría Tomó de los frutos y comió y después le dio a su marido que estaba con ella y él también comió Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín Palabra de Dios Que alabamos Señor Perdona Señor nuestros pecados Perdona Señor nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona Señor nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé Señor mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona Señor nuestro pecado Por eso en el momento de la angustia Que todo fiel te invoque Y no lo alcanzarán las grandes aguas Aunque éstas se desborden Perdona Señor nuestros pecados Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marco En aquel tiempo Salió Jesús de la región de Tiro Y vino de nuevo por Sidón Al mar de Galilea Atravesando la región de Decapolis Le llevaron entonces a un hombre Sordo y tartamudo Y le suplicaban Y le suplicaban Que le impusieran las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después mirando al cielo Después mirando al cielo Suspiró y le dijo Feta Que quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó Que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se los mandaba Ellos con más insistencia Lo proclamaban Y todos estaban asombrados Y decían Que bien lo hace todo Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en la semana quinta Del tiempo ordinario Y estamos en el mes de los enfermos Especialmente Estamos celebrando La jornada mundial De los enfermos Necesitamos de la salud Que el Señor sane Nuestros cuerpos Nuestras almas Y para eso Estamos en comunicación con Él A Él Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Pedimos por la salud De tantos hermanos nuestros Que están Padeciendo Alguna enfermedad Y que Necesitamos el auxilio Primeramente de Dios Y La fuerza necesaria Especialmente Pedirle A Dios El don de la salud Continuamos Esta semana Desde el lunes Adelante Empezamos a leer El primer libro de la Biblia El libro del Génesis Y hoy Hemos visto Ya hemos visto La creación Ya hemos visto La Cuando Dios creó También Al hombre Y a la mujer Y Les dio Algunas normas Así como Los matrimonios Tienen normas Algunas Empresas Algunas instituciones Nos regimos Por normas Y hay que Obedecer A Dios Antes Que a los hombres Dios Le dijo A Dan Y a Eva Les dio Una norma Y ellos Desobedecieron Los motivos De Eva Fue cuando uno Comete un pecado Uno se excusa Y eso Empezó Desde la misma Creación Los motivos De Eva Ante la Insinuación De la serpiente La mujer Se dio cuenta De que el árbol Era bueno Para comer Hermoso A la vista Y deseable Para adquirir Sabiduría Lo que la serpiente Dio O le dijo O le dijo A Eva Que Para que ellas Abrieran Los ojos Fueron La enseñanza De mirar La serpiente Enseñó A Eva A mirar El árbol Y el árbol Era bueno Para comer Dios Le había Dicho No comay Ahora Los ojos De Eva Dicen El árbol Que es bueno Para comer Por eso El mensaje De la serpiente Ha sido Dios No busca Tu bien Si quieres Lo bueno Búscalo Desde tu Apetito Debe Tú Al contrario Abrir Esos ojos Esto es la reflexión Que hemos tenido En la primera lectura La gran desobediencia De nuestros primeros padres Adán Y Eva Cuando una persona Comete Un daño O una desobediencia Se esconden A la vista De Dios Y eso le pasó A Adán Y a Eva Hoy En el episodio Que hemos leído Se escondieron A la vista Del Señor Acá vemos Una forma De incluir Al pecado Y la forma Para pecar Lo dice La primera lectura Seréis Como Dios Una consecuencia Del pecado El ocultamiento Ante la presencia De Dios Por eso Adán y Eva Eran conscientes De haber Desobedecido A Dios Por eso Se ocultaron Ante su presencia Y nosotros Muchas veces Nos ocultamos A la presencia De Dios Cuando le fallamos Cuando somos Cuando somos Desordenados Y cuando cometemos El pecado Y ellos Se dieron cuenta Por eso Se cubrieron Porque se dieron cuenta Que estaban Desnudos Adán y Eva Adán y Eva Adquieren Inteligencia Y Esa inteligencia Los lleva A ellos Al desorden Porque adquirieron Un don Que no era De Dios Sino de otra Forma Engañosa Desobedecieron Y reconocen El miedo Que nace De la Desobediencia Esto es lo que Nos dice La primera lectura Del libro Del Génesis En resumen Hay que Obedecer A Dios Antes Que a los Hombres Cuando uno No cumple La ley Cuando uno No obedece Se cometen Pecados Y pecados Grave Como fue El caso Hoy De nuestros Primeros Padres Adán Y Eva En el evangelio De hoy Hemos escuchado A Marco De una curación La palabra Efeta Ábrate Jesús Se encuentra Con un Hombre Sordo Que apenas Podía Hablar Condenado A la Incomunicación Y su Problema Era La Incomunicación Hoy Hay una Súplica De la Gente Personas Que se Ofrecen A Ayudar A los Enfermos Lo Vemos Nosotros En lo Que El mundo Está Viviendo Esta Pandemia Muchas Personas Que Ayudan A muchas Personas Enfermas Hay una Súplica De esta Gente Que Le Piden A Jesús Que Le Impongan Las Manos Y Ese Gesto Jesús Lo Hace Hoy En Este Sacramento En El Sacramento De la Unción De los Enfermos Y Para Y para Otorgar Ese Grandón Esa Gran Autoridad Esa Sanación De la Que Hemos Visto Hoy En El Evangelio Jesús Toca Sus Oídos Y Su Lengua Suspira El cielo Ruega Dios Y Le Da Una Orden Efeta Ábrate Y En El Momento Habla Este Enfermo Sin Dificultad El Poder Que Tiene Cristo El Poder En Su Misericordia En Alabanza Que Despierta En Las Multitudes Todo Lo Ha Hecho Bien Termina Hoy El Evangelio Todo Lo Que Hace Jesús Lo Hace Bien En Estos Días Escuchábamos El Relato De La Creación Y Decía En Cada Día Que Todo Era Bueno Todo Lo Ha Hecho Bien Lo Que Llevaban Los Enfermos Les Suplicaron A Jesús Que Les Impusieran Las Manos Pero Él Acudió Al Rito Del Sacramento De La Unción No En Todos Los Ritos Se Imponen Las Manos Pero También Hay Muchos Gestos Milagrosos Que Lo Tenemos En El Caso Del Evangelio De Hoy Y Por Eso A veces Oír A Todo Es Oír A Nadie Jesús Busca Hoy Una Manera De Sanar Lo Llama Aparte Y Ora Por El Enfermo Suplica A Dios Y Es Sanado Propidámosle A Dios En Esta Eucaristía Hoy Más Que Nada Necesitamos Estar Sano Y Que Jesús Nos Cure Corporalmente Y Espiritualmente Nos Unimos A Todos Los Enfermos Sabemos Que Nos Escuchan En Este Momento Para Que Dios Sane Sus Heridas Sus Enfermedades Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Oración De Los Fieles Oremos A Dios Todo Que En Jesucristo Su Hijo Se Nos Revela Cercano A Nos Nos Llenos De Misericordia Por la Iglesia Santa Y Pecadora Purificada Por El Espíritu De Dios Y Necesitada Siempre De Conversión Roguemos Al Señor Por Los Que Admiran A Jesús De Nazaret Y No Han Descubierto En Él Al Dios Santo Y Misericordioso Que Transciende A Todos Y Está Cercano A Nosotros Roguemos Al Señor Por Por Que Trabajan Como Los Disípulos Pescando En El Lago Durante La Noche En La Industria En Los Hospitales En Los Servicios Públicos Roguemos Roguemos Al Señor Por Nosotros Que Queremos Vivir La Experiencia Religiosa Y La Disponibilidad De Pedro De Isaías Roguemos Al Señor Por Por Las Intenciones Que Hemos Traído Cada Uno De Nosotros Hoy A La Casa De Oración Virgen María De Jerusalén De Todos Quienes Nos Escuchan A Través De Radio Natividad 101.7 FM Youtube Y Las Diferentes Reds Sociales Para Que Nuestro Señor Jesucristo Pase Sanándonos Ayudándonos Y Aumentando Nuestra Fe Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Por Un Año Más De Vida Del Niño Vicente Por La Salud Y Pronta Recuperación De Monseñor Mario Moronta Por La Salud Del Padre Javier Escalante Y También Pedimos Por Todas Las Personas Enfermas Por Todos Los Sacerdotes Enfermos Por La Salud De Feli Gutiérrez Germán Día Y Yeliza Real Roguemos Al Señor Por Nuestros Difuntos Familiares Y Amigos Por La Salma Más Olvidada Por El Alma Del Padre Steven De Carmen Herrera De María Tránsito Mantilla Viuda De Guerrero De Aleicy Arellano De Juan Bautista Tarazona Arocha De Nelson Manolo Arellano De María Antonia Marque De Consuelo Sevilla De Uber Flores De Gabriel Solano De Yolimar Labrador De Anunciación Orduz Elsa Roja Charlie Suárez Leonardo Villabona De Acevedo Y Luis Felipe Labrador Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión No dejó el Señor su mandato Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amados unos a los otros Hermanos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el pan Señor Dios En su nombre Para el bien Y de todas las Ambas Señor Dios Nuestro Tú que nos has dado Este pan Y este vino Para reparar nuestra fuerza Conviértalos para nosotros En sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Cuya muerte celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección Proclamamos con viva fe Y cuyo envenimiento glorioso Aguardamos con firmísima esperanza Por eso con todos los ángeles Y santos Te alabamos proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Carmen Herrera, María Tránsito, Aleixi, Juan Bautista Tarazona, Nelson Manolo, María Antonia, Consuelo, Uber Flores, Gabriel, Yolimar, Anunciación, Elsa, Charlie, Leonardo, y Luis Felipe. Que se durmieran la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. Gracias. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo, me abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Amén. 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 Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confortanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud y pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, por la salud de los sacerdotes de nuestra diócesis y del mundo entero, y por la salud de todas las personas enfermas. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El momento de la acción de gracia, donde bendecimos y alabamos a Dios por esta Eucaristía, por su palabra, también por su cuerpo, por su alma, por su divinidad, y también por lo que en las lecturas de hoy se nos anunciaba, tenemos que pedirle al Señor, obedecerles a Él antes que a los hombres. Nuestra obediencia a Dios es lo primordial. Y también en el Evangelio se nos enseñaba que Jesús nos quiere sanar, nos quiere curar, y el rito principal para la sanación y la curación es el sacramento de la Santa Unción. Pedimos la salud de todos los que nos escuchan, de todas las personas enfermas, tanto del cuerpo como del alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y por los siglos. Amén. Oremos. Señor, Tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cali, concedonos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.